Si vives fuera de la ciudad, en cercanías al campo, puedes hacer un comedero para aves. Debes hacerlo cerca de los árboles, lejos de donde pueda haber gatos y entorpezcan la avenida de las aves. Puedes empezar poniendo incrustada en un palito frutas como banana, naranja, manzana, pera o durazno. O hacer una casita de madera para poner las frutas en los días de lluvia. O tablas cruzadas entre dos ramas de árbol. Hay que tener un poco de paciencia hasta que las aves puedan descubrir el comedero. Ya después ya sabrán dónde encontrar el lugar con más facilidad. Y seguro los tendrá todos los días cerca de tu casa. Según la región de donde vivas, llegaran pájaros como cardenales, jilguero, cabecita negra, sorzales, picahuesos, reina mora, naranjero y muchos más. También puedes agregar semillas a los comederos como girasol, lino, alpiste, mijo, maíz molido y otras semillas que tú conozcas. Debes lavar con frecuencia los comederos para evitar enfermedades que puedan contraer las aves. En la época que más aparece la ave es en otoño e invierno. Ya que en primavera y verano suelen encontrar con más facilidad los alimentos y las semillas. Los comederos son muy relajantes y ayudan mucho a personas con discapacidad o que tengan depresión. Se sabe de personas que han sanado de depresión observando aves en libertad en los comederos. Los comederos no son daños para las aves. Se sabe de comederos en Estados Unidos que han durado hasta 40 años y las aves siempre están presentes en ello. Y lo más importante de todo es que puedas poner una bandeja con agua o un bidón de plástico partido a la mitad para que puedan bañarse o beber agua. Y verás que aparecerán con más facilidad en las adyacencias de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!